Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de este portátil de HP, el Envi de 14 pulgadas Hoy vamos a contarte los detalles más diferenciales, su hardware, la experiencia que hemos tenido y te diremos si merece o no merece la pena Venga, vamos allá, vamos a ir directos al grano Vamos a empezar por el apartado estético de este portátil que sinceramente me parece muy bonito, muy minimalista Fabricado en aluminio y la verdad que le han puesto bastante mimo, les ha quedado chulo Que sepáis que únicamente tenemos un peso que no llega al kilo y medio, lo cual es especialmente importante Ya veremos que este portátil sobre todo está pensado para obviamente la portabilidad Trabajos en este caso también con una cierta potencia gráfica, ya os hablaremos de la gráfica NVIDIA que lleva el procesador Pero es importante que sea fácil de transportar Fabricado en color plata con unas dimensiones de 31 centímetros, 1,7 centímetros de espesor Y como os digo, minimalista fabricado en aluminio Cosillas a tener en cuenta, por una parte, vamos a hablaros que tenemos un espacio dedicado para la seguridad Que me gusta especialmente, tenemos la posibilidad de poder capar el micrófono Y tapar la cámara con un botoncito físico de una forma muy sencilla Si queremos preservar nuestra actividad, ya sabéis que las cámaras y los micros tienen una importancia mayúscula A día de hoy con el tema del teletrabajo, vivimos constantemente con videollamadas, con reuniones Pero si queremos en este caso desactivarlo para preservar, como os digo, nuestra privacidad Lo haremos de forma sencilla Nos encontramos un lector de tarjetas microSD, también es un detalle importante que no es demasiado habitual Y agradecemos sobre todo a los creadores de contenido poder tener ese acceso directamente a mí me gusta Para las cámaras y demás, ya os digo, a la gente que hacemos creación de vídeo es algo que a veces echamos de menos Hablemos también de la cámara, como os decíamos, la podemos ocultar Pero podemos disfrutar de ella, una cámara de resolución HD, justita, no tenemos resolución 1080 Y con un ángulo de 88 grados, para poder hacer videollamadas sin ningún tipo de problemas Más cositas a nivel estético que hacen referencia a la seguridad Lector de huellas integrado directamente en el teclado del dispositivo También un estándar para poder acceder de forma sencilla Y vamos a hablar también del teclado, nos encontramos con un teclado completo, retroiluminado Con un recorrido de 1,5 milímetros, la verdad que estamos bastante satisfechos con el teclado Ya veremos más adelante durante el análisis, que quizá no es el punto más fuerte que tiene La verdad que el teclado está bien, pero no nos ha enamorado Ya veremos que hay algún detalle que sí, pero la verdad que cero quejas De igual forma con el trackpad, el trackpad sí que tenemos muy buenas sensaciones Un trackpad de unas dimensiones bastante generosas, la verdad que es bastante grande Compatible con multitud de gestos, en este caso podemos interactuar incluso con 4 dedos Alejarnos, hacer zoom y la verdad que ya os digo la respuesta Y las dimensiones del trackpad, la verdad que son bastante correctas Vamos ya con las conexiones físicas, porque tenemos para parar un tren Tenemos la conexión Thunderbolt 4, mediante la conexión USB tipo C Tenemos dos USB tipo A, en este caso de últimas velocidades Tenemos un combo para micrófono y auriculares Tenemos un Smart Pin AC, también una conexión HDMI 2.0, un detalle importante si queremos conectarlo por ejemplo a un monitor Estas serían las conexiones que tenemos a derecha y a izquierda de este portátil de HP Hablemos ya directamente del hardware, del importante Vamos a ver cuál es la potencia gráfica que tiene este dispositivo Por una parte nos encontramos un procesador de onceava generación de Intel Concretamente es un i7, el 1165G7 Le acompaña la NVIDIA, aquí os decíamos el tema de la potencia gráfica No está nada mal, una NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max Q Con 4 GB dedicados Y la verdad que el desempeño que hemos tenido con tanto el procesador como la gráfica Ha sido bastante sorprendente y acorde a lo que estábamos esperando Hemos dividido esto en dos partes, lógicamente no es un portátil gaming ni muchísimo menos Pero lo hemos probado con algún juego como por ejemplo el Forza Horizon Ningún tipo de problema, la verdad que muy estable En este caso no hemos tenido ningún tipo de caída ni de lag La verdad que ya os digo, no es un portátil para jugar pero podéis hacerlo Tenemos una gráfica más que solvente Hemos estado editando con el DaVinci Que es el programa de edición que nosotros utilizamos La reproducción en segundo plano muy bien El exportar sin ningún tipo de problema 1080, 60 frames con los ojos cerrados Incluso podremos aventurarnos a poder editar algo de forma leve a 4K Lógicamente los procesos de renderización y exportación serán un poco más pesados Pero la verdad que se mueve con bastante soltura Luego por lo demás, ofimática, drive, powerpoints, tareas del día a día Tenemos un hardware suficiente Ya os digo, teniendo en cuenta lo que cuesta el dispositivo Ya llegaremos a eso La verdad que se las apaña bastante bien Más cosillas a tener en cuenta Hablando del apartado del hardware La memoria RAM En este caso tenemos 16 GB También como veis bastante potente Tenemos 1 TB de almacenamiento en SSD Así que ojo, con este MB14 de HP Va bastante cargadito La verdad que está bastante bien Hablamos también de la batería Esto ya sabéis que depende muchísimo Si jugamos, si estamos editando Depende del brillo de pantalla El fabricante nos promete en este caso Un uso de 15 horas de batería Nosotros sí que es verdad que Acorde a lo que estábamos haciendo Será más cerca a las 10 horas Pero repito, esto es un valor muy objetivo Y dependerá muchísimo del uso que le deis Pero la verdad que al orden De lo que estamos acostumbrados En este tipo de portátiles Que sobre todo la ligereza Es uno de sus puntos fuertes Lo que sí que nos ha gustado Es el poder contar con carga rápida Algo que empieza a ser un estándar En prácticamente todos los portátiles Y funciona de narices Porque tenemos en media hora Aproximadamente el 50% de la batería Y esto se nota muchísimo Y te da la vida En un momento dado que estás trabajando Lo enchufas Y sabes que te vas a poder ir A una reunión A trabajar fuera A poder llevártelo a la cafetería A seguir continuando un viaje En el AVE En un avión Y no vas a tener que sufrir Con media hora Te da la autonomía suficiente Para no tener que echarlo de menos Luego por lo demás Tenemos Wi-Fi 6 Tenemos Bluetooth 5.0 Si hablamos del software Pues bueno Tenemos evidentemente Windows 10 Para poder disfrutar De todas las funcionalidades Ya sabéis De Ofimática De la versión de escritorio de Windows Y destacar que en este caso Viene incluido 30 días de un periodo de prueba De la suite de Adobe Con Premiere Rush Premiere Pro Todo el Creative Cloud En este caso Con la suite de Adobe Para poder sacarle Todo el partido Ya os digo 30 días gratuito Los que nos dedicamos A la creación de contenido Esta suite es prácticamente Una imprescindible Pues que sepáis Que la tenemos Para nosotros Vamos a meternos ya De lleno En el apartado multimedia ¿Vale? Vamos a empezar hablando Del audio De la pantalla Y de este tipo de detalles Por una parte Tenemos una pantalla De 14 pulgadas De ahí viene el nombre Tenemos concretamente 35 centímetros De diagonal Unos marcos de pantalla Bastante conseguidos Sobre todo En los laterales El marco inferior Es un pelín más grande Pero la verdad Que tenemos un aprovechamiento Que no está nada mal Ya os digo 14 pulgadas Es un panel IPS Con una resolución Full HD 1920 x 1200 En este formato Bueno y digo en este formato Porque este es el primer portátil De HP Me parece De 14 pulgadas Con un formato 1610 Que es algo Que encontramos En algunos portátiles Pero que en la marca Hasta el momento No habíamos visto nunca Y eso que ya hemos analizado Algunos portátiles Ya del fabricante HP En el canal Tenéis una lista de reproducción Por si os interesa Pues bien Panel IPS Resolución estándar 400 nits Y destacar sobre todo Algo que para mi Es imprescindible Es tener Una pantalla antirreflejante Importante Si lo sacamos de la oficina Si tenemos iluminación De una ventana En este caso aquí Como veis Estamos grabando en el plató Tenemos focos Y al final Hay muchas incidencias de luz Siempre en nuestro día a día Para mi es muy importante Poder evitar Este tipo de reflejos Y lo tenemos Luego también Otra vez Nosotros siempre hablamos De la creación de contenidos Es importante Que los paneles Cumplan la serie de estándares Pues en este caso Es el 100% Del estándar SRGB Para poder ofrecer La máxima amplitud Y sobre todo La precisión del color Repito Nosotros trabajamos Con edición de color Hacemos las miniaturas Editamos vídeo Y es importante Que el color Sea lo más fiel A la realidad En este caso es importante También calibración Delta E2 Que también es uno De los estándares Que muchos fabricantes Incorporan para sus paneles Así que tenemos un panel Bastante bien calibrado La verdad que no hay No hay ningún tipo de problema Hablamos del audio Que también viene de la mano En este caso Siempre que hablamos Del apartado de la pantalla Destacar que tenemos Dos altavoces Firmados Y en colaboración Con Bang & Olsen Ya sabéis Un fabricante Premium europeo De audio Un fabricante Que también hace un montón De colaboraciones Con un montón De fabricantes De portátiles Pues en este caso Lo tenemos Y ahora vamos a ponerte Un pequeño trailer Un pequeño clip de audio Para que veas Que tal se escucha Pero estamos Bastante contentos Bueno chicos Ya estamos llegando Prácticamente al final Y vamos a decir Cuanto cuesta Este HP Envy 14 Pues lo voy a mirar Que no se me olvide 1139 euros Te dejaremos un enlace Aquí debajo Y sinceramente Me parece un producto Bastante equilibrado Vuelvo a recordar Tenemos un Tera Almacenamiento 16 de RAM Tenemos una gráfica Suficientemente potente Para poder editar Para poder jugar Sin demasiados problemas Un diseño Bastante bonito Lector de huellas Un botón para la privacidad La cámara es bastante digna Ya os digo Me parece que es un portátil Bastante equilibrado Carga rápida También Media horita Al 50% Ya os digo Por poco más de 1100 euros Creo que es una alternativa Interesante Si quieres optar Por un portátil Con Windows Como sistema operativo Así que nada Chicos Chicas Esperamos de corazón Que os haya gustado mucho Este análisis Nos vemos en los comentarios Nos podéis seguir en redes sociales Y nos despedimos Aquí En Topes de Gama Adiós Adiós